por culpa del narcotráfico. Escuchen estos nombres, Iván Daniel Jaramillo, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de FEDESARROYO, Cecilia López, la exministra de Agricultura, exdirectora de Planeación, entre otros cargos, Mauricio Santamaría, quien es el presidente de ANIF, Mario Alejandro Valencia, economista, director de Sede de Trabajo, Marcela Eslava, César Giraldo, Mauricio Oliveira. Recuerden que al comienzo de la emisión les dijimos, hoy en la mesa técnica de concertación laboral, van a escuchar expertos, estos serán los expertos, y estos expertos, analistas de la economía, muy conocedores de la coyuntura y la economía colombiana, pues algunos están como en favor de las posturas de los gremios, otros de las centrales obreras, y los argumentos que ellos van a exhibir son los que van a permitir a las partes poner sobre la mesa las propuestas oficiales, que se esperan se haga hoy mismo o más tardar el próximo miércoles. Era una jornada muy importante en esa mesa técnica de concertación laboral. 15 para las 7. No.